Amén. Gracias, Señor. Amén. Les decimos en nombre de Cristo, hermano, que seamos cristianos de verdad. ¿Verdad? No de nombre. Porque cristianos de nombre, hermano, hay por montón. Y los testimonios, uff, son horribles. He escuchado en lugares que dicen, no, no quiero, ni que me traigan un cristiano. Hay trabajos que dicen, no, po, cristiano, no. Qué triste, ¿verdad? Es una triste realidad, pero es la realidad. Porque muchos decimos de labios de ser cristianos, pero nuestra vida está muy lejos de comportarnos como Cristo. Porque si somos cristianos, porque queremos caminar como Cristo, lo hizo. Por eso es cristiano. No queremos seguir el modelo de Cristo. Pero en realidad a veces estamos tan lejos de todo eso. Y nuestra vida habla tan mal del Señor. Por eso es que uno ve afuera que la gente, no, yo estuve en la iglesia y me fui. Como nada, como que estuve de paseo, estuve en el club deportivo, estuve en el centro madre. No, yo viví, experimenté el poder de Dios y después me fui. Entonces uno dice, Señor, esto es contradictorio. No sé, a mí me deja como descolocada, no sé qué decir de esos casos. Porque no sé si decirle, bueno, usted conoció el poder de Dios y cómo se fue. O decirle, usted nunca ha conocido el poder de Dios. En realidad conoció otras cosas, pero adiós. Porque es difícil, mi hermano. Entonces ahí vemos que en el tiempo hemos visto como tanta gente se dice ser hijo de Dios, pero no son hijos de Dios, realmente. Porque para ser hijo de Dios hay que caminar en sus preceptos, en sus mandatos. Y sin volver atrás. Porque la palabra dice que el que mira para atrás, que se devuelve, no agradará el alma del Señor. Esto es sin vuelta. Es un camino que usted comenzó a seguir en vuelta. Es siempre para adelante, hermano. Hermano, yo sé que mucho aquí a veces llegamos de rodillas, llegamos de guana a veces. Pero llegamos orando, clamando a Dios de la misericordia, que nos ayude a firmarlo en su reino. Y no mirarnos, no desviarnos, mi hermano. Amén. 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 Que bueno es Dios. Como dice mi esposo, el viernes tuvimos un culto precioso, hermoso, lleno de la presencia de Dios. En cada culto está la presencia de Dios. Pero hay días que Dios, o uno viene con más necesidad, tal vez. Viene más expuesto a que Dios haga. Pero estuvo precioso. Y ayer, ¿qué le cuento? Ayer estuvo, pero preciosísimo. Amén, amén, amén. Y después un lindo culto con una hermosa palabra, una palabra llena de vida. Hermano, fue precioso. Los adultos, yo creo que todos los adultos que estuvimos, estábamos más quebrantados que los niños. De escuchar, ¿verdad? Porque aquí vamos a echar la palabra del Señor. Estás orando y meditando en el Señor. Del tema de los niños, mi hermano. Porque vemos en el tiempo, en la iglesia, que cuando llega el periodo de la adolescencia, la juventud, esos niños que se criaron en la iglesia, ¿se van de la iglesia? Se van. Y es por la razón que recién habló. No, porque sus padres conocieron, hablaron, hicieron, pero uno le cabe la duda de si realmente caminaron como el Señor quería que caminara. Porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Así es. Y lo que el hombre siembra, concierto. Es decir, partimos de la base de que usted y yo no podemos burlar a Dios. Y decir, no sé por qué, no sé cómo, no sé por qué mi hijo se fue. Y como lo predicó en la convención y lo predicamos muchas otras veces, somos campeones de culpar a todos. Partiendo del pastor, que siempre los hijos se van porque el pastor tuvo la culpa, porque el líder tuvo la culpa, porque el hermano le habló, porque no le habló, porque lo miró, porque no lo miró, porque lo saludó, porque no lo saludó, la mentira, la culpa. Y porque no sé por qué cosa, siempre todos tienen la culpa. Pero somos muy poco objetivos en vez de nuestra realidad. Y ahí es donde tenemos que sacarnos las mascaritas, las caretas, porque llegamos a ser sinvergüenza, mi hermano, perdónenme la expresión, y cada duda representamos delante de Dios, culpando a nosotros de mi responsabilidad, de nuestra responsabilidad. Como hombres y mujeres de Dios, como primera cosa. Y después como padres. Porque primero somos ministros, hombres de Dios. ¿Amén o no? ¿Estamos aquí o no? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién está aquí? Ahora, ¿está despierto? Amén. Amén. Gracias, Señor. Y yo quiero que partamos del Proverbio 22. Aleluya. Meditando a Dios con respecto a los niños. Es que Dios me puso esta inquietud, no de ahora, hace mucho tiempo, pero ahora yo quiero compartírselo a usted, esta inquietud que está en mi corazón, y que espero en Dios que este día el Señor pueda hablarnos a usted, a mí, a los padres, a los abuelos, a los que pueden ser padres, a los que son hijos. Amén. 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 Puede a Dios hablarnos claramente y usted destame sus oídos, mi hermano. Amén. 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 Y si tiene sueño, imagínese que está en el trabajo con el jefe adelante. Que no se puede quedar dormido, que no puede estar payando porque el jefe lo va a echar, que no puede estar en ninguna actitud que muestre pereza, flojera o desencanto en lo que usted está. Si está aquí, yo me imagino que usted está porque quiere ser incluido por Dios. Amén. Partamos de eso. Amén. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6. Intruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Amén. Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Te rogamos, mi Dios, que usted pueda bendecirme esta tarde. Dios mío, porque tu palabra es viva y eficaz. Amén, mi Dios. Es como una espada. Sí. Más penetrante que una espada, Señor. Que separa el alma del espíritu. Y en este día yo te ruego, Padre, Espíritu de Dios viviendo, que te separe, Señor, el alma del espíritu y pueda hablarnos nuestro espíritu. Amén, amén. No de nuestras emociones, Señor bendito. Amén, mi Dios. Porque digo, ¿cuántos días, cuántas veces, tantas veces nuestras emociones, nuestra conciencia se han sentido impactadas? Sí. Pero en realidad no ha habido un cambio espiritual en nuestra vida. Sí, Señor. Mi Dios, yo te pido que tú no nos hables a la conciencia, ni al alma, ni a las emociones. Te ruego, Dios, de poder, que tu palabra penetre en nuestro espíritu, Señor. Sí, amén. Para que los hombres y mujeres espirituales podamos dar frutos, aceptos para ti, como nos predicaron ayer, Señor. Señor, oh, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, de Nazaret. Dios mío, que seamos gente del espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Atamos toda influencia del diablo en este lugar. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Todo espíritu, Señor, de adivinación, de engaños, mentiras, sea cancelado en esta hora por la sangre de Cristo. Dios mío, todo argumento y fortaleza que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Señor, caigan en esta hora. Amén. Atamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, todo lo que no te da honra a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Venciendo, mi amor. Los promedios están llenos de instrucción para llevar una vida recta delante de Dios. Amén. Está lleno de instrucción para los padres, para las madres, para los esposos, para las esposas. Amén. Está lleno de instrucción para el creyente. Amén. Porque usted y yo somos padres, somos madres, pero somos creyentes. Y está el libro de Proverbios, es una vara que Dios pone para dirigirnos, para corregirnos. Amén. Y yo creo que el Señor en este tiempo lo está corrigiendo. Amén. Y tiene que Dios meterse en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Aleluya. Señor. Basta de creer que Dios solo se va a meter en una cosa. Amén. Dios es Dios, Dios lo hizo a usted, Él es dueño de su vida, el creador de usted. Amén. Por lo tanto, Él tiene toda la autoridad, el derecho legal que le da a su presencia, su poder, su gracia, para meterse en todas las áreas de su vida. Amén. El diablo es el diablo que no tiene ese derecho, ese derecho que le da a usted, el diablo. Pero Dios tiene toda la autoridad, Él es Dios. Amén. Amén. Y Él no anda con cosas raras en nuestra vida. Amén. 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 Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Dios pone una aplomada y comienza a mirar todos los baches que tenemos nosotros. Amén. Y todas las cosas que están, ¿verdad? Medias chuecas, medias mal puestas. Y Dios hace eso, una aplomada divina, en favor de nuestra vida, mi hermano. No es para aniquilarnos, no es para matarnos, no es para decir, ah, este o esta mujer, no, es para corregir, ¿no? Para corregir lo que está chueco, torcido. Amén. Amén. Porque Él quiere salvarnos, mi hermano. Aleluya. Porque Cristo quiere que usted se salve, que yo me salve. Amén, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso que es importante que podamos ver a través de su escritura. La palabra dice, instruye al niño en su camino, en su camino, en el caminar del niño, en el camino que él parte del momento que nace hasta que muere. En el camino que lleva el niño, dice la palabra, intruye. Amén. ¿Intruye lo en qué? En el camino. En el camino, mientras va el niño, en el camino hay que irlo intruyendo. Ahora, la palabra nos enseña que hay un solo camino, que es el camino de Dios. El otro camino, parece camino, porque es ancho, es fácil, es verdad, pero hay un solo camino que es el único que nos lleva a la eternidad. Amén. Todos los demás, hermanos, son espejismos en realidad. Amén. Porque la palabra dice que el diablo tiene una puerta ancha y un camino ancho, que nos lleva a perdición. Que parece que es bueno, pero no es bueno. Y nos lleva a perdición. Aleluya. Entonces, debemos partir nosotros. A ver, niño, silencio. Silencio, silencio. Debemos partir nosotros, entendiendo que si nosotros queremos incluir a los niños, debemos incluirlos en el camino recto. Amén. En el camino derecho. Amén. Porque usted y yo, que conocimos a Cristo grande, nos incluyeron en un camino que parecía bueno, pero era un camino totalmente torcido. Pero todos los que estamos aquí, tenemos la bendición de aún poder tener a nuestros hijos y poder conducirles en el camino de Dios, en el camino del Señor. Señor, instruirlo a temprana edad a los niños es una bendición enorme para su vida, para el niño y para los padres. Aleluya. Intruirlo, inculcarle, meterle los principios de Dios a un niño, le va a traer beneficio, mi hermano, a usted y le va a traer beneficio a una sociedad en la cual está muy santo. Aleluya. Aleluya. Intruyendo a un niño en los principios de Dios. Pero aquí es donde vemos la dicotomía, vemos este espacio, esta brecha, en que los padres que somos de Dios, lo estamos instruyendo a los niños en el camino de Dios. Aleluya. 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 Si el padre instruye al niño en el camino recto de Dios, entenderá que al niño hay que poderle disipir. Entenderá que al niño habrá que enseñarlo con una disciplina que sea coherente a la vida cristiana que lleva el padre. ¿Por qué razón pasa de que los niños, y yo he visto muchos niños aquí pequeños, con unas rebeliones tremendas? Tremendas, mi hermano. Que yo digo, ¿dónde están esos padres y esas madres? ¿Qué disciplina están poniendo? Porque si el niñito tiene tres años, dos años, un año, y le hacen una humedadriche, una cosa que, oiga, que la madre no sabe qué hacer, el padre tampoco. Y nos quedamos con chanquinos ya, nanay, 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 esa psicología barata, infernal del diablo, que nos tiene llenos de adolescentes, delincuentes, drogadictos, homosexuales, porque no hay un orden, una disciplina. Oiga, oiga, pero eso el mundo está bien, pero usted, hermano, no tiene las herramientas de Dios, no tiene la palabra de Dios, no tiene la unción, la gracia de lo alto, no tiene la autoridad venida del cielo para poder corregir a sus hijos. Entonces nos vemos con niños haciendo todo tipo de cosas, porque no hay autoridad espiritual en los padres. Aleluya. 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 Vamos a seguir. Gloria a Dios. Dios me dé la valentía y la fuerza. Gloria a Dios. Aleluya. Porque me da pena, mi hermano, me da pena ver los niños sufrir por causa de padres y madres limpias, que están dentro de la iglesia, pero están más limpios que los de afuera. Ay, santo. A lo largo de la crianza del niño, mi vida tiene que tener coherencia, con mi exhortación y con mi disciplina. Ven, amén. Si su hijo jamás lo ha visto usted doblar sus bolillas, ¿verdad? Si su hijo nunca le escucha a usted una palabra. Si usted jamás le dice por la palabra, hijo, la palabra de Dios dice esto, por eso usted no tiene que hacer esto. Sino que lo único que ha visto en usted es ira, rabia, contienda, pelear con la madre, tirarse los platos, hasta decirse a la vato. Dios, ¿qué está viendo? Usted dice, el niño de un año, ¿qué me entiende? Está equivocado. Profundamente equivocado. Porque usted, yo y los niños somos seres espirituales. Y el espíritu no tiene edad, mi hermano. El espíritu no es viejo, no es joven, es espíritu. Y lo que usted está haciendo son actos espirituales en su casa. Y ese niño está recibiendo la doctrina del espíritu del diablo o la doctrina del espíritu de Dios en su casa. Aleluya. Deuteronomio 4.9 El espíritu salvo. El espíritu salvo. El espíritu salvo. Aleluya. Bendito espíritu de Dios. Por lo tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí el Señor le está hablando al pueblo de Dios. Y le está diciendo, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Somos muy inteligentes, hermano. Somos, bueno, los campeones de la negligencia. Me llama la atención que seamos tan diligentes para tantas cosas, pero tan negligentes en guardar la palabra de Dios nuestro corazón en nuestra vida. Guárdate con diligencia. Sea diligente, hermano. No sea negligente. Sea diligente con guardar la palabra. Aleluya. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué ha visto usted, mi hermano? Yo he visto la gloria de Dios. Aleluya. Bueno, qué bueno que yo haya visto la gloria de Dios. ¡Aleluya! Mira, hermano, a lo mejor te iba a decir, ay, a empezar a la pastora igualmente y toda la historia. No me interesa lo que usted dice. ¿Sabe lo que me interesa? Que usted se salve y sus hijos salve. ¡Aleluya! Yo, hermano, converso con muchas pastoras. Tengo reunión con muchas pastoras. Visitamos muchas iglesias. Que usted supiera la cantidad de pastores. De los más ungidos. De los más super hiperache. Ungidos hasta los menos. ¿Cómo lloran por sus hijos? Lejos de Dios. Impíos dentro de los impíos. ¡Hasta satanistas! Hermano. ¡Mírame! Los pastores. Imagínense lo verbal. Por eso que yo hoy día quiero compartir esto, mi hermano. Porque creo que es necesario. No podemos darnos ese lujo. De decir, ya, no, si yo estoy bien. O de decir, no, si conquistamos la iglesia, vamos a estar bien. No, hermano. Esto es una vida completa. Él vive en su casa, en su cama, en su baño, en su dormitorio, en su trabajo. En la vida de Cristo es completa. Es integral. Usted no es cristiano una parte y la otra parte no. Esta parte no soy cristiano. Esta sí. No, hermano. Esos son los tibios. Hay un dicho en el mundo que dice, tus hijos son tus peores jueces. ¿Usted escuchó ese dicho, no? Sí, amén. Oiga, mi hermano. Por Dios, Señor, mi hijo. Y el Señor te diría. ¿Y tú? Aleluya. Guardarás, dice, lo que has visto en tu corazón todos los días de tu vida. Yo he visto grandes maravillas de Dios. Aleluya. Y sabe, hermano, cuando estoy así, cansada, a lo mejor agobiada, me recreo en pensar, en recrearme, de ver las maravillas que Dios ha hecho, cuántas veces que Dios ha abierto los cielos. Gloria a Dios. Me acuerdo de los días de frutillán, las maravillas de Dios. Me acuerdo de las convenciones. Me acuerdo de los retiros. Me acuerdo de los días de gloria. Me acuerdo del último culto. Y digo, Señor, como hablaste, tu presencia, Señor. Me acuerdo cuando Dios nos ha despertado en la noche, con voz audible. Cuando escucho los truenos, digo, ay, Dios, tu voz es más fuerte que su trueno. Cuando veo esos ríos. Oiga, hermano, me recreo en el Dios del poder. De lo que he visto. De esos milagros, de esas señales, de esos prodigios, de cómo llegan vidas arruinadas y Dios las transforma. Y hemos visto cómo Dios ha sacado de la depresión, de la angustia, ha restaurado, ha hecho nuevas vidas. Y sabe, yo, todo eso, para todos, en días de debilidad, todo eso me sostiene, su palabra me ayuda, me sostiene y me muestra el poder de Dios. Aleluya. Pero yo tengo el deber de eso, de transmitirlo a mis hijos y también a mis miedos. Porque es a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Así que los abuelos no les saquemos cuenta. Porque también debemos ser autoridades espirituales y ejemplo para nuestros hijos y para nuestros miedos. Yo doy gloria a Dios por mi suegra, por mi hermana Rosita, que no son viudas locas. Porque el apóstol Pablo dice que habla de las verdaderas viudas. Porque hay viudas que se vuelven locas. Oiga, quedan hoy día viudas y mañana ya tienen enganchado otro hombre. Tenemos que ser ejemplo. Ejemplo. Para nuestros nietos. Que no tengan nunca que decir. Ejemplo. Ejemplo. Yo quiero que mi abuela con dos, con tres, con cuatro. David. Siempre orando, rogando. Aleluya. Ser ejemplo. Aleluya. A los hijos. Y a los hijos de los hijos. Amén. Ustedes ya a lo mejor tienen su hijo chiquitito. No sabemos cuánto Dios, cuánto el Señor va a demorar. Pero si el Señor no llega pronto, va a llegar a ser abuelo también. Y también va a tener que ser ejemplo para su nieto. Amén. Debemos aprender. Y ahí el Señor está hablando a su pueblo. Con esto. Que lo primero y lo más básico del reino de Dios para enseñarnos a nosotros y a nuestros hijos es el temor al Señor. Amén. No el terror. Porque hay gente que le dicen a ellos, pórtate bien, porque si no el pastor te va. El terror. ¿Creen que nosotros somos ogro? O somos qué, somos, no sé, vamos a torturarlos, vamos qué. Lo que pasa es que nosotros lo corregimos con autoridad. Pero ese niño obedece. Pero usted como le dice que otro le cargue al malo a otro, que otro haga, va a venir tu abuelo y te va a corregir. Porque usted, ¿quién es el padre? ¿Quién es el padre? ¡Aleluya! Sí, sí, amén. En el temor a Jehová. Amén, amén, amén. No en el terror, no le meta terror a su hijo. Vamos a ir a la iglesia, vamos a hacer un castigo. Te voy a llevar a la iglesia, ahí va a ir a ver nomás. Como si fuera un castigo venir a la iglesia. Más estúpido a aquellos que le dicen, te voy a castigar, no va a ir más a la iglesia. ¿Tenés? Eso es más absurdo. Así es, señor. Es más necio todavía. Sí, Dios. O que le diga a la mujer, no, 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 no. porque ese hijo o esa mujer le va a traer un problema pero enorme oiga hermano, los varones, atención que nunca se le escarrió su mujer porque la palabra dice que la mujer necia, la boteca la mujer, oiga el problema seguro y probablemente usted va a durar un par de meses y se va a ir también así que asegure que su mujer sea una mujer de Dios Amén la reverencia el temor a Jehová debemos enseñarle a los niños debemos enseñarle yo cuando estamos en el culto y si usted le dice a su hijo silencio pero usted está conversando con el hermano al lado ¿qué es tu reverencia? ¿qué es tu amor? ¿qué le está enseñando usted a su hijo? si usted le dice a su hijo ¿qué dice aquí? ¿qué reverencia estamos enseñando? yo sé que aquí los niños chiquititos almuerzan a las dos y media pero un día a la semana que almuerzan a las dos no se va a morir no les va a pasar nada yo no soy médico pero muchas veces a mi hijo lo dejé sin comer lo vieron más tarde pero cuando tenemos que salir a hacer trámites cuando vamos al centro cuando estamos en otras cosas no nos acordamos que el niño tenía que almorzar a las doce y después almorzar a las tres sin problema y el niño va a seguir viviendo sin ningún problema pero aquí tenemos que cumplir a las doce aleluya que temor le estamos enseñando a los niños aleluya que reverencia le estamos enseñando a los niños bendito a su nombre señor aleluya bendito a su nombre bendito a su nombre de tu novio seis seis y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las revertirás a tus hijos y hablarás de ella estando ¿dónde? en tu casa ¿dónde? en tu casa en tu casa y hablarás de ella estando en tu casa y andando ¿por dónde? por el camino ¿y a dónde van? al acordarte y cuando te levantes el pueblo de Dios debía de pensar en estos mandamientos de día, de noche en la casa, en el camino en todo momento debía de meditar en los mandamientos de Dios debía de meditar en la palabra los preceptos de Dios y esto enseñarás a tus hijos aleluya 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 bendito a Dios bendito a Dios amén ¿cuántas veces vamos por la calle y hay que resolver temas? ¿está presente la palabra de Dios ahí? para mi hijo aleluya amén ¿está presente la palabra de Dios para mi hijo en la mañana? en la tarde en la noche cuando estamos en la casa y estamos sentados en una mesa ¿está presente la palabra de Dios? ¿está presente la palabra de Dios cuando su hijo se va a acostar y tiene terror nocturno? ¿está presente la palabra de Dios ahí en esa cama? ¿cuándo usted va ahí a ese dormitorio? aleluya ¿está presente la presencia de Dios? ¿está confiado en su madre como dice el proverbio que le pone doble vestidura? ¿está confiado el hijo? porque la madre, el padre aunque él esté durmiendo ¿el hijo sabe que ellos van a hablar por él? gloria a Dios ¿está confiado el hijo en eso? clamado sea Dios estamos nosotros instruyendo a nuestros hijos a nuestra familia en nuestra casa en todo tiempo la estamos instruyendo en la palabra de Dios estamos realmente metiendo la palabra como centro de nuestra familia gloria a Dios aleluya gloria a su nombre Señor debemos meditar en ello porque ¿saben mi hermano? cuando comenzamos a meditar en la palabra de Dios y esta gobierna nuestra vida se provoca un fenómeno muy lindo que es la obediencia aleluya cuando hay ausencia de palabra cuando hay ausencia de presencia de Dios ¿qué es lo que hay en nosotros? que es lo que hay en nosotros desobediencia así mismo en nuestros niños si no hay palabra de Dios y hay el pastor te va a decir en la iglesia te van a decir eso no es palabra de Dios así es eso no es guiar conducir al niño en el temor de Jehová pero cuando hay palabra cuando hay presencia de Dios y usted puede al niño edificarlo y darle al niño la estabilidad espiritual de saber que su padre está pendiente espiritualmente de ellos Dios en ellos va a provocar obediencia aleluya al igual que en usted amén señor amén amén por eso que dice y esta palabra que yo te mando no cualquiera no es la palabra del hermano del pastor es la palabra que yo te mando dice que yo te mando hoy estarán donde sobre tu corazón y que dice y le arrepentirás a tus hijos y hablarás de ellas aleluya gloria a Dios bueno no sentamos a conversar de la palabra de Dios en la casa pero nuestros hijos están escuchando que usted habla la palabra de Dios bueno usted se sienta con su hijo y le dice hijo mira que te está pasando tiene alguna necesidad porque sabe que hay hijos que le dicen a los padres por terror por miedo pero cuando usted se sienta le dice te pasa algo y el niño tiene la confianza de decirle a usted porque lo ve que es un hombre de Dios una mujer de Dios y que va a actuar conforme a la palabra de Dios entonces por terrible que sea lo que está pasando el niño ese padre esa madre como la palabra de Dios está alojada en su corazón va a sacar esa palabra que va a tener libertad cualidad restauración va a traer a ese niño hermano libertad del espíritu y el niño le diga que cosa por joven el adolescente le diga algo que usted no esté preparado para escuchar porque aquí lo peor de todo es que los más ausentes son los padres de los hijos los niños y los jóvenes aprenden en internet con los amigos en el colegio pero los padres las madres están preocupadas de para qué les digo de qué les sabe pero cuando tiene la necesidad y usted va y con una palabra de Dios con una palabra de la escritura no solo la palabra sino con la unción con la gracia con la sazón con la sabiduría con el entendimiento oiga mi hermano eso va a provocar libertad aleluya sí señor va a provocar restauración pero usted tiene agua o tiene aceite aleluya bendito eres se le repetirás en tu casa o sea la casa aquí es fundamental en tu casa yo a las pastoras que hoy día son de la iglesia cuando eran nuestros hijos chicos yo les decía miren aunque parezca ridículo pero ustedes escriban el versículo bíblico pónganselo ahí arriba en el techo la germana aquí su madre lo hizo amén también póngaselo en la puerta mientras el otro ponía a entrar en la puerta no entrar propiedad privada y todo el cuento yo le ponía al otro lado un texto bíblico aleluya o en la pared entonces el niño había los ojos y lo primero que veía la palabra de Dios al otro lado lo primero que veía la armadura al otro lado lo primero que veía hermano pero eso tiene que tener coherencia con una vida cristiana aleluya con una vida sometida a Dios gloria a Dios con una vida hermano que cuando el niño está en el terreno nocturno el padre y la madre corren y lo huyen y oran y declaran la palabra con una vida y a los demonios y empieza el poder de Dios a actuar en él y su madre o el niño está con 40 fiebres y vamos y oramos aleluya voy a contar algo en mi casa cuando mi hijo era el chico y se enfermaba yo le decía no hay opción o te ponía a orar ahí hasta que te sale o te voy a dar una buena zumba a mi confiado a verles se deben orar porque se enfermaban porque andaban a la parte del lago porque salían a mojarse porque fin entonces si yo no pongo vida la fe la palabra ¿qué estoy aplicando a mis hijos? ¡Ora! ¿y tú? le dice al niño busca a Dios ¿y tú? aleluya ¿cuántas palabras salen en esa biblia de tu etapa? sí señor alamamos a Dios ¿cuánta instrucción del Padre y de la Madre salen en esa biblia del cielo? gloria a Dios aleluya Jeremías 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 31-33 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en tu vento y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por el pueblo ¿por qué la escasez de palabras mi hermano en mi mente porque la palabra dice que el Señor le dio a Moisés las tablas de la ley para que la grabáramos en nuestros corazones si tener la biblia en la casa no sirve de nada tiene que estar grabada en el corazón para dar respuestas hermano hoy día que es tan difícil darle respuesta a un joven porque usted le va a preguntar a un hermano de lo humano y lo divino los niños porque tienen acceso a todo pero usted ¿qué respuesta le va a dar? esta palabra es la única que no pasa con el tiempo mi hermano ni pasa con las monas hay muchas cosas pero la palabra de Dios no pasará no va a pasar nunca no va a dar nunca la autoridad no va a dar nunca la palabra de Dios mi hermano por eso que aquí el Señor le dice al pueblo de Israel la palabra que tiene esa la que tú aprendiste enséñala en tu casa por los caminos por todos lados ¿por qué? porque está grabada en su mente y en su corazón está grabada la palabra no el cagüí no el compulleteo no la justera sino la palabra de Dios la palabra la palabra la palabra en mi mente en mi corazón y ahí voy a poder tener una palabra para mis hijos si es mi rey lo peor que hacen los padres en la iglesia y esto lo digo reiterada a veces y no me voy a cansar de decir es cagüillar encima de los jóvenes o de los niños eso a usted le resta autoridad ¿no? si es y usted dirá pero mi hijo es chiquitito no sabe es a el diablo es malo y esa autoridad espiritual va a ejercer algún día la influencia sobre su hijo le va a cobrar algún día aleluya el señor nos dejó esta ley escrita en los corazones y en la mente es importante estarla siempre revisando para que de verdad la formación de nuestra familia y nuestros hijos sea de siervo de Dios aleluya de ultronomio 6-7 ahí sería la ley aleluya bendito eres Josué 24 15 aleluya y si mal os parece servir a Jehová escogidos hoy a quien servís si a los dioses a quienes siguieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitasteis pero yo y mi casa serviremos a Jehová aleluya gloria a Dios mire la importancia de tener clavada la palabra en su mente y en su corazón a quien usted va a seguir hablando de quien usted va a seguir hablando en su casa de los dioses de los amorreos de los dioses que estaban al otro lado del río o va a hablarle del Dios verdadero del Dios que lo sacó de la esclavitud o va a hablarle del Dios que le libertó que le sanó o le va a hablar del Dios todopoderoso de quien le va a hablar usted le va a hablar del Dios que le provee a usted todos los días o le va a hablar de su jefe o le va a hablar que tiene que hacer puras horas extras que no tiene idea que su hijo un día nació y lo va a ver cuando tenga 15 años y no tiene idea que hubo un hijo en su casa porque estuvo todos los días haciendo horas extras corriendo tras el afán del dinero atrás del afán de tener de tener de tener mientras tanto su hijo se perdió aleluya que no están de ahí con su matrimonio con su esposa con su esposo indolente con sus hijos indolente con sus esposos que no les interesa nada no les interesa la vida espiritual de su esposo de su esposa que pareciera que son dos personas diferentes cuando que la palabra nos dice que somos uno que pareciera que llevamos dos vidas diferentes que pareciera que bajo un techo viven cinco familias diferentes cuando que es una familia con cinco componentes con cinco personas con niños con adultos pero pareciera que hay cinco familias diferentes porque los cinco piensan diferente los cinco actúan de manera diferente los cinco sirven a Dios de diferente aleluya a quien va a decidir usted servir de quien le va a hablar a usted a sus hijos bendito Dios Efesios capítulo 6 capítulo 6 versículo 4 y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor aleluya la disciplina es buena amén amén a ver los que estamos aquí la disciplina es buena amén amén he contado yo algo que siempre lo cuento no sé si se lo he contado pero ahora lo voy a decir dedicando en las calles cuando uno se encuentra con estos jóvenes drogadictos alcohólicos un día hay uno de ellos que a lo mejor a uno se acuerda el Esteban de allá de San Bernard hablando con él y hablándole exhortándole yo le decía yo no te hubiese querido un mes porque te prefiero dejar sin pierna pero no te hubiera permitido que hubiese sido drogadictos amén y sabe lo que me respondió él me dijo y yo hubiese querido tener una madre como usted que me hubiese disciplinado y yo no sería lo que soy amén la disciplina es buena amén no camine no camine bajo la disciplina de este mundo mi hermano ni la psicología de la ideología de género ni la psicología que ahora miren en la convención hay una hermana que era educadora de Mágrito el niño pero terrible terrible y sabe lo que hacía ella la tomaba y le hablaba y le hablaba y seguía pegándole a todo y seguía haciendo lo que se le daba la mano por ahí ella lo viaba y él oye los 15 días hizo lo que quiso y supuestamente la madre lo corrigió eso es psicología hablándole con palabras persuasivas el reino de Dios no es así el reino de Dios no es así nadie le está diciendo que usted se transforme ahora en un dictador que se transforme en un castigador nadie le está diciendo que usted se transforme en un torturador le estamos diciendo que es buena la disciplina para el niño es buena hermano aleluya aquí dice vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos a ira no nos provoquéis a ira porque la palabra de Dios nos enseña flor de tila la palabra de Dios que nos enseña nos dice que la palabra blanda aplaca la ira aleluya ¿cuándo conocen ese tricto? los proverbios entonces si está y que arde la cosa usted le va a llamar leña a fuego sabe que una palabra de Dios puede describir y puede transformar toda una situación tremenda de ira de rabia de violencia una palabra bien trazada una palabra bien direccionada una palabra con el espíritu correcto ¿saben eso que está haciendo? una batalla acampada puede terminar en una tremenda bendición no provoquemos aire sino crearlo en la disciplina y amonestación del Señor ¿por qué está malo lo que usted hizo? porque la palabra de Dios dice esto no es malo porque es malo hay papás que le golpean al hijo le pegan y el niño le dice ¿por qué? ya te dije ¿qué le dijo? le matan y no sabe no tiene idea ¿qué convención es? ¿qué disciplina es esa? eso es la disciplina hermano la disciplina aparte cuando usted al niño lo toma y le dice lo que usted hizo está mal porque la palabra de Dios dice esto y como eso está mal y la palabra dice esto esto necesita disciplina castigo aleluya no sé dónde nos perdemos no sé dónde nos extraviamos a ver hebreo capítulo 11 capítulo 11 versículo 23 por la fe Moisés cuando nació el rey escogido por sus padres perdón fue escondido por su padre por tres veces porque le dieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey aleluya la palabra la palabra padre está ahí está hablando de ambos no de uno dice aquí que Moisés fue escondido por sus padres no por la madre no por el padre por sus padres aquí hay un trabajo de ambos de ambos padres no de uno de ambos porque suele suceder que el padre lo reprende y la madre apaña la madre dice algo y el padre esconde el padre dice tiene que llegar a la 8 y la madre dice no importa la corrección parte por los padres ellos escondieron a su hijo por tres meses eso usted puede interpretarlo ahí dice que lo escondieron por tres meses cuando yo leo eso a mí me bendice porque eso para mí tiene un sentido de esconderlo en su palabra de refugiarlo en su presencia de esconderlo de la obra del diablo porque en ese tiempo los iban a matar de esconderlo de la muerte de esconderlo del homosexualismo de protegerlo de protegerlo espiritualmente dar cobertura espiritual a los hijos que hoy día es muy escasa la cobertura espiritual es muy escasa porque tenemos padres que no buscan a Dios tenemos hombres fluctuantes tenemos hombres que no son hombres de Dios son varones pero no son de Dios entonces no dan cobertura de Dios tenemos hombres que son proveedores y pueden tener de todo pero no tienen la provisión espiritual para su casa aleluya esconder por tres meses usted ha escondido por meses a sus hijos ha escondido a sus hijos su familia por un par de días que sea ha escondido a su familia bajo la unción del santo y no bajo la autoridad diabólica y satánica del espíritu del mundo porque aquí a veces vemos muchos varones que están bajo el espíritu del mundo y esa es la cobertura que están dando en su casa esto es un llamado a la disciplina a la instrucción a un sistema disciplinado para los niños de conocer el mandato de Dios para llevar una vida piadosa y una vida bendecida aleluya gloria a Dios colosenses 30 20 hijo obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al señor padre no antecescáis a vuestros hijos porque dice padre no exasperéis a vuestros hijos ¿para qué? para que no se desalierne aleluya Dios te sabe que yo oro alto por los adolescentes y los jóvenes bueno los que venían a orar venían a orar los viernes sabían eso aleluya oro alto por los adolescentes y los jóvenes porque creo que a veces los padres son más piedras de tropiezo que cualquier cosa para los jóvenes y para los adolescentes claro obviamente después le echamos la culpa a los otros pero es porque ellos ven en nosotros una vida totalmente impía aleluya para que no se desalierne pero los hijos que están con sus padres tienen que obedecer a sus padres porque obedeciendo sus padres agradan a Dios amén pero al padre ungido no le va a obedecer al padre que es borracho porque si no van a terminar tomando junto no le va a obedecer al padre que no sepa al padre que es un hombre de Dios obedecer a ese padre porque así está obedeciendo a Dios amén amén la corrección del mal en la escritura es importante para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos enseñar a tus generaciones no es un acto de que cuando yo sea abuelito voy a enseñar es un trabajo que parte con tus hijos y termina ya pero parte con tus hijos y aquí tenemos altos matrimonios que tienen niños pequeños y altos que van a ser futuros padres y altos que somos ya viejitos que tenemos viejos ya los chiquillos están grandes ya el arbolito está chueco está derecho aunque el padre que dijo está chueco y todavía está bajo su cobertura todavía tiene toda la autoridad en tanto sea un hombre de Dios de corregir a su hijo en el que corregió Dios amén pero tenemos ese deber que parte con nuestros pequeños hijos de incluirlos en la palabra de Dios todo esto ¿por qué quiero? ¿por qué hoy día comparto esto? porque quería hablar del tema dejarle al niño venida a mí y no se lo impide mamá mamá dejarle al niño venida a mí no se lo impide porque los padres terminan siendo la piedra que pienso para que el niño sirva a Dios hay que traerlo a la escuela dominical el padre con su mente mundanizada quiere ir al mall quiere ir a comer quiere ir a ver el fútbol quiere ir a descansar ir a ver a la mamá el papá el abuelo el tío el hermano y la escuela dominical no puede venir el niño y como el niño no tiene todavía la independencia para llegar solo no puede vivir el niño tiene que venir el sábado no puede venir porque la mamá el papá anda en una comida familiar anda en sus deleites de la carne anda cansado anda con sueños como que fueran las únicas personas que trabajan en esta tierra todos trabajamos y todos estamos cansados y todos tenemos sueños pero todos tenemos un deber superior aleluya aleluya estaban haciendo la oposición para que los niños el señor pudiera tocarlos porque eso era normal que un rabí pudiera poner las manos sobre los niños pero usted ni yo mi hermano ¿cuántos somos tropiezos para que nuestros hijos sirvan al Dios de la vida? amén gloria a Dios los niños tienen una fe incondicional tienen una dependencia preciosa absoluta los niños son sencillos ellos no andan con las codicias nuestras ellos no vienen a mostrar lo que no tienen porque no tienen nada sí, amén aleluya los niños no pueden venir a mostrar un título profesional porque no lo tienen no pueden venir a mostrar una casa porque no la tienen ellos no vienen a mostrar nada ellos vienen porque aman venir a buscar a Dios son sencillos tienen una confianza tremenda ayer les gozaron mis hijos salieron todos nadie preguntó ¿cómo lo vamos a hacer? oiga el hermano les iba a pedir a poner las mil reglas así es mi Dios una confianza aleluya no tienen ningún logro personal un niño que les sea tropiezo para servir a Dios el único tropiezo podríamos ser nosotros los padres aleluya y la palabra dice que no seamos piedra de tropiezo para ningún pequeño yo creo que su hijo tampoco una piedra de tropiezo para usted porque el señor las piedras de tropiezo las sabe así es mi Dios y después no andemos llorando se mató mi hijo se murió mi hijo pero si usted decía que no podía servir a Dios no podía estar porque el hijo el hijo es que mi hijo se va a enfermar es que mi hijo tiene que estudiar porque hay una onda que la madre le dio a un niño oculto porque está está estudiando entonces el niño está cansado de tanto estudiar pero el niño aquí llega y corre corre yo no le veo lo cansado eso se llama flojera porque ella no quiso traerlo porque estaba ahí cansado entonces ¿de qué estamos hablando hermano? tengo tanto que hablar de mi hermano de la palabra pero quiero dejar compartir ¿somos gente de Dios o no? ¿somos gente del Señor o somos mundanos más diciendo que somos cristianos? Aleluya Dios bendiga a los niños me bendice los niños hermanos no cuando se pone en camote yo soy re complicadita hasta con mi nieta a veces soy complicada de eso me gustan los niños mayosos bueno puede ser algo personal pero yo creo que los niños son mayosos con sus madres son camotes con sus madres ¿por qué? porque cuando cuando no están ellas los niños se cortan siete yo no fui a la escuela comunical lo vi ayer pero las madres son mañosas son jodidas son impías no buscan a Dios entonces ahí está la madre el cordero diría alguien en el dicho popular porque se han perdido las madres de oración porque se han perdido las madres de buque de consagración porque se han perdido esas madres que bendicen a su esposo que ven a su esposo como está con su esposa y el niño llega y se mete entre medio y juguetea porque ya no está eso porque la madre se queda a dormir y el padre llega a las 12 de la noche de la hora extra entonces no tiene idea que hay una mujer en esa casa y sube y sigue o porque están enojados y no conocen la palabra entonces como no conocen la palabra no saben que no pueden pasar la noche enojados que su lecho tiene que ser sin mansilla entonces los niños no ven a sus padres en sus casas mi hermano no haciendo cosas fin de vida pero ahí como familia no estás eso hermano porque el padre está murrado allá en la madre acá en la cama allá en la cama acá no entiendo esas cosas porque esas no son cosas de hombres y mujeres de Dios porque entonces no estamos sometidos a la palabra no estamos sometidos a la escritura despierten despertemos creemos que nos vamos a ir con el Señor mi hermano tenemos que reaccionar convirtámonos a Dios Dios bendiga a nuestros jóvenes bendiga a nuestros adolescentes sea un facilitador para que ellos entren en la palabra de Dios no sea torpe oiga el mar el gusto de andarle jodiendo todo el día pobres llegan a la iglesia y puros los molestan lo digo que no hay que hay que corregirlo pero los molestan con tonteras con estupideces que al final los tiran para afuera aleluya las madres de los niños pequeños hermano en la convención empezaba la palabra era un concierto terminaba la palabra de todos los niños callados usted no entiende que eso es algo espiritual no se da cuenta es como los hermanos que en la alabanza están danzando y hay todo llega la palabra y duermen como no se dan cuenta que eso es algo espiritual termina la palabra empiezan los avisos están despiertos como no se dan cuenta que es algo espiritual son demonios son espíritus y como no nos damos cuenta que empieza la palabra y las aguas gritan 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 porque hay una madre que está ahí está ahí está ahí no entendió papa lo que se dijo aquí en la iglesia pregúntenle por la palabra no sabe porque estuvo pendiente de que la guagua la guagua pero quizá la vuelta tiene que hacerlo en la casa no aquí en la iglesia ese es el trabajo de la casa gloria a Dios aleluya gloria a Dios hermanos queridos necesitamos volvernos a Dios amén amén aleluya gloria a Dios yo no digo yo no digo que los niños no jueguen hermanos son niños a veces andan allá está bien si nadie dice que tienen que estar cinco horas callados en silencio sentados petrificados ahí no nadie dice eso quiero que entiendan hermanos que este trabajo parte en la casa enseñarle el temor enseñarle al Dios que sirve enseñarle la misericordia el poder la gracia y que tenga acorde con su vida después invitamos al niño a lo oír a la iglesia ¿para qué? él dirá ¿a qué van? si después llegan a la iglesia y me empabelan a grabar ¿a qué van? hermanos queridos Dios tenga misericordia en nuestra vida y nos ayude el apóstol Pablo le dice a Timoteo sé ejemplo en todo madre sé ejemplo en todo para tu hijo hijos sean ejemplo para los demás para tu padre todos tenemos que ser ejemplo los pastores debemos ser ejemplo para la grey los hermanos deben ser ejemplo unos con otros todos debemos ser ejemplo gloria a Dios aleluya ¿por qué nuestros hijos entonces no se convierten? porque Dios permita que no se conviertan al Dios que intenta sirviendo porque si ese Dios es tan mediocre mejor que no conozcan a ese Dios que conozcan al verdadero Dios al Dios de poder al Dios de poder al Dios de la gracia de la unión el Dios de la gracia el Dios alto sufrir el que reina por los siglos de los siglos al eterno Dios al que no varía con las modas al que no varía hermano con los partidos políticos al que no va a variar con la economía al que no va a variar con el estado de ánimo mío a ese Dios que conozcan nuestros hijos que conozcan la verdad porque esa verdad nos va a libertar aleluya tenemos que arrepentirnos tenemos que pedir perdón a Dios tenemos que hacer las cosas bien hombre de Dios haga las cosas bien para que vea bendición en su casa yo sé que ver al hombre es difícil mi madre porque tiene que proveer para toda la casa pero ahí está la mujer sabia que está orando clamando ayunando para que Dios bendiga a ese varón y no tenga que matarse en el trabajo ahí está la mujer sabia edificando construyendo no destruyendo la mujer que va a darle una palabra de ánimo una palabra de Dios y no va a ir con un cahuil con un compuchenteo a terminar de sacarlo a hacerlo más impío aleluya Dios nos bendiga mi madre y Dios haga la obra en nuestra vida amén pongámonos de pie para que veamos bendito a ese aleluya Dios de todo poder me doy te bendecimos esta tarde sobre Dios te honramos Señor y honramos tu nombre porque tus palabras dicen Abraham fueron bendecidas todas las familias y yo creo que esta familia que estamos aquí tenemos tu bendición por el hecho de escuchar tu palabra ya tenemos tu bendición mi Dios bendito danos sabiduría e inteligencia para hacer las cosas bien no queremos perdernos nosotros así es pero tampoco queremos que se pierdan los nuestros que esa palabra que dijo Josué yo y mi casa serviremos a llevar no sea un eslogan así es mi Dios no sea un panfleto en nuestro canal no hay un eslogan que lo saquemos ahí a colación en algunos momentos sino que sea verdad en nuestra vida y que luchemos para que sea verdad en nuestro caminado y en nuestras vidas Señor si lo hemos hecho mal te pedimos perdón corrígenos Señor endereza nuestros caminos nuestros pies torcidos endereza Señor bendito en el nombre de Jesús porque muchas casas están con mucha comida a lo mejor están con mucha provisión o más o menos de provisión pero hay una escasez de una provisión espiritual tan grande hay una recesión espiritual en muchos de los hogares nuestros aleluya oh Dios bendito saque esa recesión espiritual de nuestras casas en el nombre de Jesús de Nazaret saca la Señor oh mi Dios de global porque queremos servir de ti y que nuestros hijos también te sirvan y que podamos decir el Dios de mis generaciones el Dios de Jacobo el Dios de Israel oh Dios el Dios de Abraham que podamos decir el Dios de mis generaciones has sido tú Señor has sido el Rey de Gloria aleluya aleluya oh la paz anda arriba canta paz reprenda usted toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret reprenda usted toda obra de mis nieblas toda maquinación del diablo Señor en el nombre de Jesús de Nazaret oh bendito Espíritu Santo haznos gente de miedo yo oro con los varones de esta casa para que sean proveedores espirituales de sus casas para que sus mujeres no anden extraviadas como dijera el apóstol Pablo que la mujer cae en la congregación porque andan extraviadas andan perdidas andan en el muchucheo andan en cosas que no glorifican el santo de Israel enseña a tu mujer hermano con la opción del santo con la palabra de Dios transformate en un hombre de Dios las mujeres estemos sujetas a nuestros maridos como a Dios seamos ejemplo para nuestros hijos aleluya en el nombre de Jesús los hijos obedezcan a los padres que Dios corrijan a los hijos pongan disciplina a los hijos aleluya su hijo no va a morir hermana no le va a pasar nada la disciplina está buena está bien hace bien al hombre la disciplina en el nombre de Jesús tu palabra dice Señor corrige al niño con vara obvio de gloria para que nos se pierda para librar su alma del Señor Dios mío cuantos niños su propio padre lo están empujando al Señor aleluya ayúdanos Señor ayúdanos a librar el alma de nuestros hijos del Señor siendo sabias siendo mujeres de Dios que tengamos tu palabra en nuestros labios y cuando nos sentemos en la mesa en nuestra casa hablemos tu palabra que tu palabra nos hace bien es dulce como la miel tu palabra sana nuestros huesos tu palabra nos vivifica en el nombre de Jesús amén Señor gracias muchas gracias Señor a usted la alabanza porque usted la merece y porque sos destino de recibir amén Señor gracias yo quiero más hacia ti la vida de su presencia en cual para que crezca en su y cada día seré más como tú yo quiero más seguir seguir y habitar en su presencia El cual hará que crezcas tú y cada día seré más como tú. Levanta mi corazón, levanta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto quiero en su amor, yo quiero mensuar para que crezcas tú. No quiero más en ti, no quiero más en ti. El cual hará que crezcas tú y cada día seré más como tú. Levanta mi corazón, levanta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto quiero en su amor, yo quiero mensuar para que crezcas tú. Levanta mi corazón, levanta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Levanta mi corazón, levanta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Yo quiero mensuar para que crezcas tú. Yo quiero mensuar para que crezcas tú.